Las últimas lluvias no fueron suficientes, el déficit de agua caída sigue en niveles preocupantes en gran parte del territorio nacional, razón por la que el gobierno decretó emergencia agrícola en cuatro regiones del país, Coquimbo, Valparaíso, Higgins y también el Maule. Para hablar del tema nos acompaña Carlos Recondo, director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, nuestro país, el INDAP. Carlos, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola Andrés, buenas tardes, muchas gracias por el contacto. A ver, ¿qué significa la práctica, Carlos, para que la gente que nos está viendo esta emergencia agrícola en estas cuatro regiones? ¿Qué significa en términos de, no solamente de recursos, de facilitación de esos recursos, que lleguen más rápido? Cuéntanos un poco el escenario que están viendo ustedes en estas cuatro regiones que se suman a los lagos, que ya están en emergencia. Sí, efectivamente. Bueno, lo que pasa es que es la constatación, una vez más, de la situación difícil que viven esas regiones producto de esta sequía, ¿no es cierto? Esto es una sequía que ya nos acompaña hace 13 años y probablemente, según los datos que se manejan hasta ahora, el año 2019 fue el más seco de la historia, el 2021 aparentemente va a andar en una forma bastante similar, un comportamiento bastante parecido. Y eso tiene consecuencias muy duras, tanto en la contingencia, en la cosa que se requiere muy de corto plazo, de cómo atender las urgencias que genera esta sequía, que son fundamentalmente en el tema ganadería. En las regiones de Coquimbo, Valparaíso, la sexta región, el sector costero, hay ganadería, caprina, ovina, que está muy afectado por la falta de forraje, ¿no? Sí, pues. En esos sectores no ha llovido, y sobre todo en las regiones cuartas y Valparaíso no ha llovido nada, no hay forraje, no hay alimentación, mediante la cual se han alimentado habitualmente estos animales. Y por lo tanto, lo que podemos enfrentar ahí es que empiece a morirse el ganado de los pequeños agricultores especialmente, y en eso entonces concurrimos con recursos que la propia ministra anunció, 8 mil millones, es concurrir con ayuda para ellos. En otro ámbito es la apicultura. La apicultura es muy importante, es un rubro que en la mayoría de las explotaciones son pequeños productores, y esta actividad es muy importante para la polinización y para garantizar el desarrollo de la fruticultura, que es el principal rubro de exportación desde la agricultura. Entonces, también requiere apoyo urgente en alimentación y en ese sentido. Sí, solamente un punto, Carlos, concentrando el tema, lo último que tú mencionaste, el tema de las abejas, que hace mucho rato en nuestro país y en el mundo se está hablando de la escasez de abejas, de todo esto, el problema que trae en una cadena, que no solamente las abejas tienen un rol que es súper importante, como tú lo mencionabas, y este es un tema que se viene conversando hace rato y en directa relación con el cambio climático. Sí. Bueno, efectivamente, nosotros de los 8 mil 400 aproximadamente apicultores que hay en Chile, el 82% de las explotaciones son más bien de pequeños productores, y nosotros hemos apoyado fuertemente para que estén más protegidos de las condiciones del cambio climático, que afectan, la falta de agua afecta muy fuertemente a las abejas, y lo que hemos hecho es estar apoyando y reforzando con alimentación suplementaria para la apicultura. Y lo segundo, que también tenemos un seguro apícola muy importante que funciona y le da cobertura por motivos de sequía, y en ese sentido creo que es muy importante este instrumento para que los apicultores tengan más certezas de poder tener recursos para recuperar sus colmenas en la eventualidad que sean extremadamente afectadas por el tema de la sequía, por ejemplo. Así que ahí hay un tema, pero lo que es importante decir, la sequía, este es un fenómeno que ya nos está acompañando, como decíamos hace mucho rato, durante nuestra administración obviamente ha sido un problema, pero hemos puesto este tema como una prioridad en el ministerio, en el INDAP, el propio gobierno nos ha señalado y nos ha indicado, esto tiene que ser prioridad. O sea, tanto es así que en el 2018 cuando llegamos teníamos un presupuesto de 14 mil millones para destinar a proyectos de riego en la pequeña agricultura, este 2021 tenemos 32 mil millones, o sea, más del doble del presupuesto hemos destinado para que los agricultores puedan, a través de los proyectos de riego, poder disponer de la poca agua que tenemos, pero poder disponer con más certeza del agua, poder tener, lo que estaba mostrando tú ahí, canales de distribución en mejores condiciones para garantizar esa distribución de agua, y por otro lado, que los agricultores puedan ser más eficientes en el uso de esa agua y avanzando fuertemente en el riego tecnificado. Eso ha sido permanente, en eso hemos ido creciendo año a año, pero también tenemos que enfrentar esta contingencia como la que hemos anunciado la ministra hoy día, tenemos que, a partir de la declaración de emergencia, enfrentar esta contingencia más dura que es las urgencias de corto plazo que están permanentemente produciéndose por efecto de la falta de agua, como te señalaba, tanto en el mundo, en el rubro ganadero, tanto en el rubro apícola y también en algunos cultivos que son muy importantes. Claro, tú mencionabas el tema ganadero, el forraje, el tema apícola, y en el tema justamente de los cultivos, ¿cuáles son los cultivos que ves tú, Carlos, que se podrían ver más afectados? Porque aquí también se suma, no solamente la falta de agua, sino que también las heladas, que eso también afecta mucho a muchas producciones, por ejemplo, las hortalizas aquí, cerca de la capital, pero ¿cuáles son los productos que ustedes están viendo en el INDAP que se podrían ver más afectados? Si uno podría ver problemas de suministro, de precios, no sé, ¿cómo esto puede al final repercutir en el consumidor? Mire, yo creo que los rubros más complejos son los rubros más tradicionales, como el maíz, algunos cereales, que efectivamente como no hay certeza de que se pueda tener agua para poder regar esos cultivos, muchas veces los agricultores se resisten a desarrollar el cultivo, o sea, prefieren no sembrar cuando no tienen ninguna certeza que vayan a tener agua. Entonces, ahí podría haber una disminución, ¿no es cierto?, pero fundamentalmente en la pequeña agricultura, en esos rubros tradicionales como maíz y cereales. Pero también tenemos que decir que no debiera eso traducirse ni en alzas de precios, ni en problemas de abastecimiento, porque la balanza es, oye, lo que nos falta se importa y lo que nos sobra también se exporta. Entonces, hay un balance ahí que hace que no tengamos un efecto tan inmediato ni en el abastecimiento ni en los precios. También tenemos que convenir que el cambio climático y los efectos de esta sequía está también afectando a ciertas regiones con más fuerza, pero hay otras donde el clima y el ecosistema se empiezan a desplazar hacia el sur y por lo tanto empiezan a haber oportunidades de que esos cultivos se puedan desarrollar más fuertemente en las regiones del sur, por ejemplo, en la Araucanía. Entonces, lo que muchas veces, por ejemplo, hortalizas, granos, puedan no poder cultivarse en la región de la zona central, sí se están cultivando con mucha más fuerza en la zona centro-sur. Entonces, al final, esta es una agricultura tan diversa que permite compensar una cosa con otra. Así que no visualizamos que producto de esta sequía en el corto plazo tengamos algún problema de abastecimiento ni tampoco problema, por lo tanto, de precios. Sí, Carlos, la semana antepasada, si mal no recuerdo, lo conversamos justamente, esto mismo que tú mencionabas al final con la ministra de Agricultura, María Emilia Indurraga, quien decía, a ver, este traslado de cultivos que eran muy propios, por ejemplo, de regiones más, no sé, de Coquimbo, de Valparaíso, de Región Machipulitana, se van yendo hacia el sur. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa con esas regiones? ¿Cómo Coquimbo, cómo Valparaíso, cómo la Región Machipulitana? ¿Qué pasa con ellas? Sencillamente, esos cultivos que se trasladan a otro lugar. ¿Esa misma tierra queda abandonada? ¿Qué es lo que pasa? Sí, mire, lo que pasa es que aquí hay un tema más de mediano y largo plazo, que también lo estamos abordando, porque si esta va a ser la realidad del nuevo clima, si esta va a ser la realidad de la pluviometría en esas regiones, es evidente que tenemos que buscar adaptaciones para que la agricultura se pueda desarrollar en esas condiciones. Y eso significa desde tener que cambiar algunos sistemas de producción y cambiar cultivos hacia otros lugares. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, en la región de Coquimbo, ya que hemos hablado de la ganadería, la ganadería, especialmente en manos de la pequeña agricultura, es grande, hay mucho ganado. Pero ese ganado no puede seguir criándose en estas condiciones actuales que se ha hecho durante muchísimos años, casi una tradición muy histórica, digamos, en esa región, dado que con estas condiciones de pluviometría se acabó la pradera natural. No hay alimentación para que puedan seguir criando en esas condiciones. ¿Y qué estamos haciendo? Hemos diseñado un plan caprino que significa cambiar el sistema de producción, llevar esos animales a sistemas más intensivos, no quiero decir que todos lo puedan hacer, pero un porcentaje importante lo estamos apoyando con un programa especial que avancemos en una crianza más intensiva, o sea, semiestabulado, estabulado, con alimentación directamente al confinamiento y mejorar la productividad de esas cabras a través de mejoramiento genético, de manera que un sistema de producción de esas condiciones sí puede ser perfectamente viable y aumentar incluso la producción de leche y la producción de queso, que son los productos que ellos venden, a través de estos cambios de sistemas de producción. Soluciones como esas que las queremos extender a la región de Valparaíso y también a la región de Atacama, son caminos que tenemos que, y que estamos avanzando, porque la sequía es un efecto que estamos viviendo ahora, pero que tengamos claridad, esto es cambio climático y esto es efecto de mediano y largo plazo. Vamos a continuar con esta situación y, por lo tanto, la gran tarea y el gran desafío de la agricultura, como lo hemos conversado antes, André, es que tenemos que ser capaces de producir los alimentos que necesitamos, pero con menos agua, y eso es adaptación. Tendremos que venir variedades nuevas, tendremos que buscar nuevos sectores donde hacer esos cultivos, tendremos que ir técnicas, obviamente, distintas, y tendremos que recurrir a la desalación de agua para la agricultura. Bueno, todas esas soluciones se están estudiando en una mesa de ministros de sequía que van a anunciar en los próximos días también algunas medidas más de mediano y largo plazo para enfrentar esta realidad. Por último, director, también en el INDAP publicaron este mapa de índice de condición de la vegetación en diferentes regiones. A ver, uno mirando lo que sucede en la región de Coquimbo, en la región de Valparaíso, en la metropolitana, es realmente dramático los colores, porque mientras más rojo, obviamente, la situación es más problemática, mientras más verde, uno dice, pero solamente lo verde se ve más para el sur, y para el sur-sur. A ver, ¿qué significa este mapa? ¿Qué está reflejando? ¿Y esto cómo, qué se debe hacer o qué están haciendo? Bueno, la región de Coquimbo tiene una doble mirada, porque evidentemente que la buena noticia es que en la región de Coquimbo es la región con más embalses, la mejor infraestructura de riego probablemente del país. Todos los valles están con embalses importantes y por lo tanto tienen una superficie de riego, bajo riego importante, y ahí es donde están probablemente erradicados los cultivos más relevantes, como son todas las viñas, en fin, los frutales, y esos embalses tienen agua. O sea, lo que hemos visto hoy día, hoy, es que lo que está acumulado en los embalses permite perfectamente pasar bien esta temporada y alguna parte de la siguiente. Y eso nos abre esperanza, porque tendrá que, esperamos, llover el próximo año, en fin, en algún momento que se acumule más nieve, de manera de ir manteniendo esos embalses con agua. En la dificultad que está, está por sobre los embalses, lo que está más arriba, donde no tienen sistema de riego, o sea, en las zonas de secano, es ahí donde está, y probablemente es ahí donde está erradicada más fuertemente la pequeña agricultura, y por eso es que es una situación difícil. Lo que a fe es que precisamente no ha llovido, y por lo tanto, la vegetación natural no crece. Pero tenemos, en compensación, toda la superficie de riego que sí va a responder con producción como ha sido siempre. Tú mencionabas al principio... Sí. No, sigue, sigue. Después sigo yo, Carlos. No, no. No, es que te digo que obviamente que hacia el sur empieza a ser un poco distinto, porque tenemos otros rubros, tenemos igual las zonas, las zonas de riego, que en algunas zonas están más complicadas que Coquimbo, incluso, porque Coquimbo tiene muy buena infraestructura, pero obviamente que la región de Aconcagua es un problema importante que se está trabajando, el Ministerio de Obras Públicas está trabajando fuertemente para... Han hecho, la Dirección de Obras Agerables ha hecho pozos importantes que van a empezar a operar en las próximas semanas y que eso probablemente va a entregar también flujos importantes de agua en esa región. Ahora, la región de O'Higgins y el Maule tienen infraestructura de riego, pero con situaciones más difíciles, porque no ha habido la nieve suficiente, tienen algunas aprehensiones respecto de la disponibilidad de agua que vayan a tener para esta temporada. Y ahí, entonces, la situación es más compleja y ya en el sur empezamos a tener ya una pluviometría mayor y, por lo tanto, hay crecimiento natural, ¿no es cierto?, de las praderas que básicamente se concentran para el tema de la ganadería que está más concentrada en el sur, pero es verdad, ese mapa nos muestra una situación muy crítica en las situaciones donde no tenemos riego. Carlos Recondo, director del INDAP, te agradecemos este espacio, esta conversación, un tema fundamental, crucial para el futuro de nuestro país, de nuestra economía, del planeta. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, André, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego.